desde el punto de vista de toda la parte gráfica y vamos a ver también unos lineamientos generales de lo que tiene que ver con la, digamos con ingeniería de software de este tipo de aplicaciones como ustedes saben, sin algún momento de alguna duda me avisan por favor, me detienen si no me escuchan bien como les comentaba, fíjense de que este mercado de las aplicaciones móviles es bastante versátil en el sentido de que ustedes por ejemplo, como estudiantes ahorita sin invertir una gran cantidad de dinero pueden iniciar su propio negocio y pueden, digamos, recubrir en muchas áreas en cambio en el otro modelo de desarrollo de software convencional que nosotros tenemos de aplicaciones para la empresa se requiere mucho más inversión para poder trabajar entonces, esa es una de las ventajas digamos, que ha tenido el mercado este de aplicaciones móviles tal vez en El Salvador aún no está tan integrada la parte de redes pero por ejemplo, si ustedes ven acá en el caso de nosotros donde nosotros trabajamos les pongo el modelo de ejemplo casi toda la gente aquí tiene tablets o teléfonos de tercera generación, digamos los proveedores también proporcionan un servicio de internet de alta velocidad la mayoría de las veces pero es, digamos el modelo S permite, digamos que el desarrollo de aplicaciones crezca y hay un montón de usuarios que serían como los usuarios finales meta de nuestro producto entonces, para comenzar lo primero que vamos a ocupar es, no sé si puedes abrir una lámina que dice designflow.pdf se llama miren, ese digamos va a ser el modelo que nosotros vamos a ocupar para el desarrollo de la aplicación completa durante toda la asignatura este es un modelo que está fundamentado digamos un poco en la parte de ingeniería de software y también en el desarrollo de las aplicaciones de la parte móvil como ustedes saben el promedio de desarrollo de una aplicación móvil sencilla, digamos podría andar entre 1 a 3 meses el promedio de desarrollo de una aplicación de software digamos empresarial podría andar de entre 5 meses a 2 años entonces, como ustedes ven el tiempo de release es decir, de liberación de las aplicaciones es bien corto eso permite, digamos que las empresas puedan abarcar bastantes aplicaciones digamos con un scope de 5 o 6 desarrolladores y 2 diseñadores no sé si ya tienen abierta ahí la parte esta de las aplicaciones de Android del flujo si, si, ya está abierto vaya y vemos este flujo que está acá esta es la lana o la presentación que nosotros vamos a seguir digamos pero también hay otro archivo ahí que dice istime.pdf y ese que está ahí es el que describe digamos este diagrama para poderlo representar yo lo voy a ir explicando ahorita paso a paso y posteriormente entonces vamos a ir trabajando con este mismo modelo cada vez que que nosotros vayamos a desarrollar una aplicación dentro de la asignatura entonces si ustedes ven la primera parte lo que se hace en el paso número 1 es definir la aplicación que ustedes quieren vienen ustedes y si la aplicación van a ser de ustedes mismos digamos ustedes tienen planeado desarrollar un nuevo juego un nuevo aplicativo empiezan a definir qué exactamente es lo que ustedes quieren si ustedes por ejemplo están como contraparte en un proyecto ustedes solicitan de la persona que requiere esta nueva aplicación cuáles son los requerimientos que ellos tienen aquí entonces en esta parte nosotros podemos emplear todas las técnicas que ustedes aprendieron para adquisición de información de los usuarios finales yo creo que la mayoría de ustedes llevó la materia de ingeniería de software y muchos casos ven si si ingeniería de software no lo llevan no han llevado ingeniería de software algún material que se les pueda proporcionar si le voy a proporcionar pero por lo menos en algunas asignaturas tendrían que haber visto cómo adquirir digamos información del usuario final digamos o del cliente final creo que también no sé si alguna vez han escuchado hablar también de los casos de uso por ejemplo ¿los casos de uso? ¿los casos de uso? no 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 digamos en esta primera etapa nosotros podemos emplear diversas técnicas para adquirir la información del usuario final supóngase que usted tiene una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y por ejemplo qué sé yo Metro Centro San Miguel le habla porque quiere hacer una aplicación móvil en donde se muestran los catálogos y actualice la información en oferta de todos los locales que tienen ahí pero ustedes se unen con las personas y a través de entrevistas a través de por ejemplo cuestionarios a través de grabaciones con el cliente final ustedes adquieren todo lo que serían digamos las partes principales del proyecto o del software que les están solicitando en esta primera etapa lo que se puede aplicar varias metodologías una bella es la solicitud a través de casos de uso pero cuando las aplicaciones son un poco más grandes generalmente se ocupa lo que se conoce como casos de uso para el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a usar vamos a usar la técnica de los mockups ya la vamos a ver más adelante en esta primera etapa entonces ustedes capturan toda la información posible del usuario para la aplicación si el usuario por ejemplo le dice mire yo vendo Unilife o Urban Life y quisiera que me haga un catálogo electrónico entonces ustedes van y adquieren por ejemplo las revistas donde están los productos escanean los productos o que se yo y les dan los archivos digitales toda la información que tenga que ver con el proyecto se recopila en esta primera etapa digamos eso es lo que dice definir la aplicación si ustedes leen acá en la parte por ejemplo donde está el texto y les dice comprende todos los requerimientos de la aplicación donde aplica diversas metodologías para que actúe de información reuniones con el futuro dueño de la aplicación etcétera en esta primera etapa entonces nosotros vamos a adquirir toda la información de la aplicación digamos usted quiere hacer una aplicación que me liste las letras de las canciones de un artista favorito ustedes en esta etapa tendrían que adquirir todas las fotografías adquirir la parte de digamos las letras de las canciones todo el contenido que se va a publicar o que se va a utilizar para esta aplicación en esta etapa también se definen todas las partes de más o menos de tiempo un tiempo estimado etcétera lo vamos a ver más adelante un poquito más a detalle ya con unos formularios que vamos a ocupar a partir de la otra sesión luego después de que ya tenemos todo eso y ya tenemos bien clara cuándo va a ser nuestra aplicación supongamos es una aplicación para consulta de notas es una aplicación de un catálogo electrónico que se lleva como sea que ustedes hayan definido primero la solicitud a través del cliente o de ustedes mismos ya tienen ustedes aquí en esta primera etapa digamos todos los requerimientos básicos para construir la aplicación luego nos pasamos a la segunda etapa que es lo que conocemos como crear el mock-up si ustedes ven ahí en el diagrama probablemente pueden ver que hay una especie de dibujo como que fuera algo de diseñadores que un diseñador a ellos le han puesto indicaciones básicamente la técnica del mock-up viene de las técnicas de diseño gráfico no es netamente una técnica propia para desarrollo de aplicaciones o de ingeniería de software la técnica del mock-up se extrajo de la parte de diseño gráfico para poder digamos en este caso tener digamos una idea más clara de qué tipo de aplicación queremos si te escucho si no no lo que pasa es que está cortando dale entonces cómo nace esta parte del mock-up o cómo funciona fíjense que al principio los diseñadores cuando comenzó la parte de diseño gráfico para el web no sé si ustedes recuerdan tal vez alguno de ustedes ocupó Dreamweaver o utilizó Freeman o ese tipo de software cuando todavía no eran de Adobe sino que eran de Matromedia cuando ustedes diseñan ahí ustedes hacen una especie de una imagen imagínense ustedes que agarra Photoshop y hace una imagen del sitio web con sus botones con todo lo que va a tener el sitio web entonces desde esa aplicación ustedes le daban exportar y le generaba unos recortes para HTML y ya le quedaba en formato HTML entonces desde ahí viene la técnica del mock-up esta lo ocupan los diseñadores cuando van a tener por ejemplo o van a sacar una nueva campaña digamos ellos generan tabloides y se los muestran al cliente y el cliente dice si estoy de acuerdo cambiémosle este color pongámosle este tipo de letra etc entonces el mock-up para nosotros va a ser en este caso como la representación gráfica de lo que nuestra aplicación va a ser es mucho más sencillo de trabajar de hasta aplicaciones móviles el formato este de mock-up porque nos permite a nosotros diseñar digamos que queremos que nuestro teléfono tenga o cualquier pantalla queremos presentarle al usuario final etc la mayoría de los casos como ustedes vieron en la sesión anterior estábamos hablando de que había varios tipos de aplicaciones en este caso el mock-up aplica siempre para las que son de tipo actividades aplicaciones actividades todo lo que tenga una pantalla gráfica por ejemplo un juego por ejemplo que se yo una interfase de captura de información etc entonces el mock-up lo vamos a crear nosotros con una herramienta hay varias herramientas para utilizar por ejemplo hay gente que utiliza Microsoft Vicio por ejemplo se puede ocupar VIA también del Open Source se puede ocupar también Balsamic Mock que es la que nosotros vamos a usar en este caso para generar digamos o para crear nuestro mock-up de nuestra aplicación entonces el mock-up es una especie de figura de la pantalla del aparato en donde vamos a poner de manera general como se va a ver digamos la aplicación final como se va a mostrar al usuario final la aplicación ya terminada solo que en este primer momento es todavía de tipo general la medida se va avanzando el mock-up se puede ir modificando hasta que ya queda una aplicación completamente integrada en este primer momento los mock-ups solo son es un archivo final donde el usuario puede ver las pantallas y puede tener una idea de cómo va a funcionar el software a eso se refiere la palabra mock-up viene el diseño de una especie de tabloide de la aplicación de las pantallas que la aplicación va a tener entonces es el segundo paso crear el mock-up vamos a ver los diez pasos primero y después me voy a pasar ya directamente a empezar uno por uno para ir trabajando digamos en nuestra aplicación no sé si hasta acá tienen alguna pregunta preguntas jóvenes preguntas seguimos me avisan cualquier cosa va en la parte Julio Julio espérame que aquí habla el ingeniero Joaquín que creo que va a pasar lista ¿se fue? sí, dale dale ah ok ok chau chau chau